... Ahí entra, en tu casa. Televinientes, lectores, buenos días. Nuevamente los enlazamos para llevarles esta vergonzosa y vergonzoso resultado del ataque paramilitar y policial que han hecho hoy, el día de hoy, domingo, a los autoconvocados. Estamos acá con esta señora que fue cobardemente atacada por un comisionado de la policía. Vamos a omitir por el momento el sector, pero vamos a platicar con ella qué fue lo que pasó. Nosotros íbamos a la marcha que llegó allá cerca de Medio Horizonte. Nos desviamos porque venían los paramilitares y los antimotines. Luego, bueno, ellos nos siguieron y nos corrimos, pero fue imposible. Nos emboscaron muchas camionetas. Yo logré tirar mi bolso a una casa, pero se me acercó un paramilitar con armas y me dijo, hueputa, ¿por qué tiras el bolso? Yo logré correr, corrí para todos lados, pero fue imposible. Luego me golpearon, me tiraron a la camioneta. Aquí le dice de la camioneta que no suba la cabeza. Si sube, si levanta la cabeza, le das, le dice, le das con no sé qué cosa era. Posterior, le dice, la orden de cruz, le dice, es que todo el que vaya de azul y blanco lo monté. Y tener cuidado, le dice, que no se levante porque puede llevar la arma hechiza. Y bueno, luego llegando ahí a la rotonda de la Virgen, le dice, estamos esperando, la dejamos, le dice. ¿La dejamos o no? Que la dejé. Me tiraron y luego, pues, me bajé del, me tiraron de ahí a la camioneta y me subí en un taxi y me vine a mi casa. ¿Y usted simplemente estaba participando en la marcha? En la marcha, no andó nada, yo no andaba nada más que, y dije, mis tarjetas y mi bandera y mi botella de agua. Y cobardemente me agredieron, me golpearon, a todos los muchachos se los llevaron presos. No sé a quién más solicitaste que iba sola, venía sola en esa, en esa, en esa. En esa, me habían pactado, y en especial ese, ese que me agredió, que me, que me, que fue, ah, entonces, entonces yo le dije, ¿y mi, y mi cartera? Y yo no sé, eso claro, con mis banderas y eso. ¿Qué te puedo decir? Estoy haciendo la denuncia. Es un cobarde, es un cobarde, porque inicialmente veníamos en marcha, que salió del mayoreo. Allí nos atacaron, caros primógenas. Cuando logramos salir a la pista de Libán, nos venimos, taxi a casa. Cuando la, en la marcha, para, bueno, no diré dónde, sector, cuando la marcha pasó por la casa, me, me volví a, ahí, o sea, volví a agarrar mi gorrita, mi bolso con mi agua, y me fui con la marcha. Y hasta que llegamos, y otra vez nos emboscaron, pero son unos cobardes. Estamos observando aquí, ¿verdad? Seguiremos en las calles. Me han agredido cobardemente todos los antimotines, pero seguiremos en las calles. No es posible que hagan esto con el pueblo que está protestando en las calles de forma cívica. Agredieron a todos los muchachos, ahí venían niños, venían señoras. Yo venía con mi mamá, con mi hermana, y mi hermana les dijo, entonces, ella venga mi hermana. Y el padre, el hermano, le dijo, si te acercas, te mato. Son unos cobardes, pero no vamos a dejar las calles. No vamos a dejar. Bueno, pero evidente es, es evidente el caso. ¿Vean ustedes? Sí, en esta parte de mí, el que me agredió primero y me dijo, hijueputa, ¿por qué tiras las cartelas por mi mochilita? Yo no sé, por, por, yo, mi acar puede tirarla, en mi mochilita, ¿no? Y, pero el que me, el que primero, amé, este, ¿cómo se llama? No, no, montó el arma y me dice, el primero fue un policía, un hombre, uno que estaba de mí, que venía vestido como de mi, camisa de rayas. ¿Escucharon el nombre del comisionado? Era, solo dijo que era un, el apellido Cruz, que tenía que dar la orden. Y que la orden de esto, de que estuviera azul, lo van a aportar. ¿La hija de Dios la soltaron, señora? No, sí, cobardemente nos agredieron y me soltaron, me tiraron como perro de la, de la, de la violeta de todos ellos, de los antipotiles. ¿Cuál es su nombre, su inicial y su nombre? H-A-M. Para los organismos de derechos humanos que nos están sintonizando, nos encontramos en un sector, cerca del Iván Montenegro. Y está sangrando fuertemente esta señora. Camarada, bien más leve parpadeo, si les que avanzo, seguime, si me detengo, empujame, y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidarme, y si acaso retrocedo, ahí mismo liquidarme. No se me raje mi compa, no se me ponga chismón, que la patria necesita, su coraje y su valor. No se me raje mi hermano, no me vuelva a ver más atrás, la guilpa está reventando, y el que al poder cosechar. No, no me envió. no me envió. No. 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 Gracias.